El 17 de junio de 1821 fallecía en la cañada de la horqueta Martín Miguel de Güemes, gobernador de la provincia de Salta y jefe de las avanzadas del Ejército Auxiliar del Perú que se encontraba en Tucumán. Durante siete años lideró una guerra de recursos con la finalidad de sostener y de evitar el ingreso de las tropas realistas del Ejército Real del Perú. En las circunstancias de su muerte ha sido objeto de algunas discusiones. Evidentemente durante esos siete años en los que estuvo al frente de los escuadrones gauchos y de los cuerpos de línea, estructura militar que él había organizado precisamente con esa finalidad de impedir las avanzadas del Ejército Real, habían generado una serie de malestar entre los miembros de la élite por la indisciplina, por el no pago de arriendos, por parte de quienes estaban en los escuadrones gauchos, la ocupación de tierras, pero también por las exacciones, los empréstitos, las confiscaciones que Güemes hacía para sostener a esos hombres movilizados. Güemes atravesaba también o atravesó durante todo su periodo de gobierno tensiones políticas, disputas políticas que excedían al marco local y que tenían que ver con proyectos políticos de organización de esa comunidad que se estaba gestando diferentes. Por un lado los grupos federales que lo habían apoyado en un primer momento para llegar incluso a ser gobernador entre 1814 y 1816, frente a la oposición de quienes asimismo se denominaban los porteños y que apoyaban al directorio y desconfiaban de ese poder que Güemes iba consiguiendo, iba incrementando. Y también, por supuesto, su alineamiento posterior en 1816 con Puyredón y con Belgrano, que llevó incluso a la jura de la Constitución de 1819 que daba paso a una monarquía, o la posibilidad de una monarquía, un proyecto político que también estaba en disputa en esos momentos, lo enemistó, lo alejó de los grupos federales que primero lo habían apoyado, es decir, que estuvo inserto en un clima de tensión política que le iba generando cada vez más enemigos. Sin embargo, los problemas se intensificarían cuando cayera el directorio de Puyredón, cuando se disolvió el ejército auxiliar del Perú después del motín de Arequito y quedara sin el apoyo político de Buenos Aires. Cuando en 1816 Güemes se suma al proyecto San Martiniano, que supone la postergación de un nuevo avance del ejército auxiliar hacia el Alto Perú y se le otorga a él la misión de sostener o resistir a las invasiones realistas, pasa a formar parte de ese proyecto sanmartiniano, que se va a complementar cuando en 1819 San Martín lo designa jefe del ejército de observación con la finalidad de organizar ese ejército que tenía que subir hacia el Alto Perú. Sabemos que para ese entonces, y sobre todo a fines de 1819, está disuelto ya el ejército auxiliar y toda la responsabilidad de organizar un ejército recae sobre Güemes. Y no tiene recursos, eso también va a agudizar las contradicciones y los problemas a nivel local. No tiene apoyo de Buenos Aires, al igual que San Martín, y sus esfuerzos por lograr el apoyo de otras provincias también resultan infructuosos. Y aquí aparece algo que es muy importante de considerar, que es qué sucede, cómo se llega a esa emboscada que termina con su vida. Él es emboscado en la noche del 7 de junio de 1821 por una partida realista que ingresa a la ciudad de Salta. No es un dato menor que 15 días antes, el 24 de mayo de 1821, el cabildo intentara destituirlo, tildándolo de tirano, cruel, atroz. Todos los adjetivos descalificadores que están en ese manifiesto del cabildo nos dan una idea de la magnitud de la oposición que Güemes está sufriendo en esos momentos. Frustrado el intento de destituirlo por el cabildo, se da la conspiración por la cual 600 hombres pueden ingresar atravesando un territorio que se supone estaba controlado o debería haber estado controlado por las escuadrones o las milicias gauchas y llegan a la ciudad y los sorprenden. En esa conspiración no solo participan entonces un sector importante de la élite, salteña, sino también jefes de sus propias milicias. Y en este proceso no podemos olvidar o no debemos olvidar que en España se ha restablecido la constitución liberal y que desde las cortes se han enviado emisarios a América para negociar la pacificación de los territorios de ultramar. En esa pacificación se plantea reconocer la autonomía para la elección de gobiernos en estos territorios, pero mantenerse dentro de la monarquía. Cuando se enteran de la muerte de Güemes, dicen bueno, es probable que ahora tengamos mejores interlocutores. Efectivamente, la firma del armisticio que luego de la muerte de Güemes se da entre representantes del cabildo de Salta y el general realista Pedro Antonio de Olañeta que suspende las acciones bélicas, restaura el comercio. Si bien no es del total agrado del virrey del Perú, lo va a considerar o se lo va a considerar como un antecedente importante en ese proyecto de pacificación que se va a negociar desde Buenos Aires también y que en 1823 se va a firmar como un plan convencional de paz que definitivamente Bolívar no va a aceptar y Sucre va a tener también recelos en relación con él. La muerte de Güemes significó fracasar el plan de San Martín que requería el envío de un ejército hacia la sierra, hacia el Perú, dejar sin legitimidad a los grupos insurgentes que se habían reorganizado en Ayopaya y que pasaron en el juego político y militar a estar junto con Olañeta para lograr destruir al virrey del Perú que se encontraba en el Cusco y finalmente habría que reflexionar cuánto influyó eso en el proceso de construcción de una identidad política que diera lugar luego a la declaración de la independencia del territorio de Alto Perú o de Charcas en el actual estado de Bolivia.